Los mandatarios de los municipios de Abejorral y la Unión solicitaron a la Asamblea Departamental que la seguridad y las vías de acceso a estos municipios sean mejoradas. La alcaldesa de la Unión manifestó que su municipio es un territorio agropecuario y por ende mejorar la seguridad y las vías debe ser una prioridad. Nosotros tenemos un territorio agropecuario por excelencia, nuestros campesinos que quieren seguridad porque cada finca es una empresa, ¿qué más necesitamos? Buenas vías para poder llevar los productos. Lo que yo manifestaba ahora es cierto, de pronto muchos municipios se preparan para recibir los turistas, nosotros nos debemos de preparar esta zona, es para poder sacar los productos y poder llevar alimentación a la región y también a nivel nacional, porque ustedes saben que un gran aporte de la despensa agrícola de Antioquia y de Colombia está aquí ubicada aquí en el suroriente antioqueño, hablamos de un 51% que le estamos aportando a la mayorista, a la minorista, entonces miren la importancia de tener buenas vías y tener seguridad. También una apuesta grande por hacer una mejora de las vías urbanas del municipio, hoy la red vial está un poquito colapsada por un sistema de adoquinado que para nosotros hoy no funciona, no es el real el que deberíamos de tener, entonces tenemos una gran apuesta por eso, la idea es construir infraestructura, pero también de llenarla de personas satisfechas con los procesos sociales como salud mental, deporte, cultura, recreación, salud, entre otros. Para Manuel Guzmán, alcalde de Abejorral, que la asamblea esté en la región es fundamental para que se escuchen a las comunidades y se plasmen en el plan de desarrollo las peticiones de los mandatarios. Hoy desde acá, desde Sonzón, compartiendo las necesidades que tenemos en el territorio, en los diferentes municipios, como se los decía ahora, pero estas necesidades tienen que pasar a ser oportunidades de mejora, donde estamos enfocados en que nuestros municipios, que son netamente campesinos, tengamos esa posibilidad de mejorar las vías, de mejorar la economía, que el campesino se sienta seguro, que todos los municipios tengan ese bloque de seguridad que tanto necesitamos para poder desarrollar el turismo, la educación, la cultura, nuestras madres cabeza de familia, los jóvenes emprendedores, la educación, un tema demasiado importante, la alimentación de nuestros niños. Pero ya he tenido la oportunidad en el transcurso de la jornada de hablar con varios diputados, donde entienden esa necesidad que tenemos y con el apoyo de ellos para poder sacar nuestro municipio adelante. Precisamente, ambos municipios radicaron ante el Consejo sus diferentes planes de desarrollo, varios de estos proyectos allí plasmados con la necesidad del apoyo departamental y nacional.